Aquí estamos con el saludo de los jugadores de Panamá y de los hombres de River Y enseguida estaremos compartiendo este amistoso internacional En este sábado por la noche, en vivo En la pantalla de Fox Por supuesto con ganas siempre de ver fútbol Y de compartirlo con todos ustedes Panamá y River Play La fotografía de River La fotografía de Panamá El árbitro, los colaboradores Y un partido atractivo Para ver, por supuesto, a River Y a Panamá En Panamá, el apellido de mayor renombre es Felipe Baloy Aquel jugador del Deportivo Independiente de Medellín Marcador central de muy buen rendimiento Además pasando por el fútbol brasileño Están dando la formación por los parlantes El capitán es Baloy ¿Cómo le va Baloy? Nuevo look Enrique es otro de los hombres que va a estar sobre el sector izquierdo Hay algunos hombres que juegan por supuesto en otras tierras Ahí está el árbitro Corto, ¿no? Y se nos vendrá el arranque del encuentro La foto de River Una interesante cantidad de titulares Durante el final de la temporada en River Muy bien River que aparentemente no va a hacer grandes contrataciones Está a punto de contratar a Tuzio Pero Pasarela ha declarado que D'Alessandro, Ortega, Verón Excelentes jugadores por lo menos no están dentro de las prioridades Da la impresión que Inteligentemente Pasarela lo que no quiere es Deshacer la base del equipo Mantener la base de este plantel Para tener una continuidad de trabajo E ir insertando futbolistas de divisiones inferiores Ahora sí, Crono Betrón, Ciro Ahí está parado junto a la pelota Higuaín Cronómetro en cero Y junto a Fernando Passini Por Fox y para toda América Estamos en este amistoso internacional Ahora sí, Cronómetro en cero Y ya estamos viviendo A River Jugando contra la selección de Panamá En Panamá El que va saliendo para acá Federico Domínguez Se entregaba ya Domínguez Sobre el costado izquierdo Para Santana Aquí va recibiendo la pelota Uno de los mediocampistas que tiene River Esta noche El que cruzaba a Taramonti Para acá viene para Paulo Ferrari Aquí va saliendo con la pelota Ferrari El que Espera sobre el sector izquierdo Es Guardia La estaba cambiando para allá Santana No presiona el seleccionado de Panamá Fíjense que Recién ahora aparecen en el plano Los jugadores Los dos puntas De la selección panameña Le pegaba ya la pelota del fondo Danilo Gerlo Intentaba Higuaín El que estaba rechazando Era Valoy Este Santana Gómez que presiona Gómez que la recupera La buscaba por allá Guardia El que iba sobre el sector derecho Era Arosemena Uno de los mediocampistas Que tiene el seleccionado Panamenio Ahí lateral ofensivo Y corresponde Al seleccionado local En el primer minuto Del encuentro Iba para marcar Federico Domínguez El que Iba Era Arosemena El balón que se pierde Y por eso Ahí lateral defensivo Y corresponde Al conjunto millonario Que dirige el señor Pasarela Va recibiendo la pelota Por aquí Paulo Ferrari Ferrari Pusineri Sigue Pusy Pusineri está abierto Como volante de derecho Y Fernández va adentro Este es Aban Higuaín Por adentro El balón que va al córner Había rechazado Valoy Y hay tiro de esquina Desde la derecha Y corresponde a River Primera llegada profunda Pusineri La prolongación por la derecha Con Aban Y el buen cierre De Valoy Ya para pegar esa pelota Está Rubén Sangüesa Atención Que hay tiro de esquina Para River Ahí va Zambu Y el centro ¡No lo cante! No ni transabrace Acaba de salvarse Panamá Una pelota notable Primero tapó el arquero Y después se lo pierde Gonzalo Higuaín Esto sigue 0 a 0 Una tapada memorable De Max Parlay El arquero de Panamá Impresionante la salvada del arquero Unos reflejos extraordinarios El cabezazo era perfecto La reacción estupenda Y después Higuaín Santana No Higuaín No Gonzalo Higuaín El cabezazo de Santana Y la segunda posibilidad Era para Gonzalo Higuaín Que se tomaba la cabeza Porque Uno tendría que recorrer Las divisiones inferiores de Higuaín Pero Difícilmente haya perdido Una posibilidad tan clara No aparte Pero ahora Yo te digo Y esto siempre lo marcamos Los delanteros Es bueno que se pierdan goles Porque quiere decir Higuaín para mí Tiene muchos méritos Por supuesto Pero uno de los principales Es lo bien que se mueve Dentro del área Muy bien Muy bien Porque no le cayó de casualidad La pelota a Higuaín ahora Porque fue al rebote No, no, no Él fue a buscar la pelota Él fue ahí Y tiene muchos goles En una carrera muy corta Además es maravilloso Perderse los goles En estos partidos Y no en partidos decisivos Bueno Cuando tuvo que meterla Contra Corintia La metió Claramente Ahí lateral ofensivo Y corresponde Al conjunto Panamenio Lo hacía Enrique Había una infracción Sí señor Aquí va saliendo Con la pelota Para más Va saliendo Con la pelota Para acá Valoy Le pegaba Esa pelota Ferrari Acá se viene La metían Contra el área Taramonti Que presiona La recibe Corres La tocaba Sobre la bricha Para Fili Ahí la tiene Fili El que está volviendo Y recuperando la pelota Es ahora Augusto Fernández La tocaba ya Augusto Y este es Domínguez Este que vuelve Y recupera la pelota Blanco Y va para Rivera La presión Va a ser de Zambuesa Se viene con la pelota Blanco Falta abajo La infracción fue de Santana Siendo árbitro En estos partidos Porque son bravos Los amistosos Porque el árbitro Por ahí Resulta ser Un poquito más permisivo Que En partidos de liga De campeonato Por los puntos Que así también Se te puede ir de la mano Sí Sí, sí Porque el jugador Si bien es cierto Hay una tensión distinta A la de un partido oficial En algún momento Se olvida Y está jugando al fútbol Y cuando uno está jugando No va a medir Cuando va a trabar Si es un amistoso O es un partido oficial En algunas circunstancias En otras, claro Se nota Se nota mucho Que es un partido amistoso Hay tiro de esquina Para Panamá Atención Que la pelota parada Es para el equipo panameño Casi todo fuera del área Se ubica los jugadores de Panamá O por lo menos En la puertita Pero no adentro Acá viene el centro El rechazo La estaba buscando Torre Y otra vez La pelota va a ir al córner Hay nuevo tiro de esquina Para el seleccionado panameño Mucho movimiento En el arranque En Tejada Número 18 De Panamá Y en Phillips Hasta ahora Los dos más activos Del equipo centroamericano Hay tiro de esquina Para Panamá Acá viene el centro La está buscando La está buscando Baloy 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 Gerlo Presiona para más La entrega va Gerlo Para rechazar Y se viene con la pelota Ahora Pili El balón que se perdura Por un costado La trae la ofensiva Para el seleccionado panameño Le va a pegar a esa pelota Juan Carros Juan Carros O la B O la B Que como marcaba Fernando No tuvo continuidad en River Pero es un arquero Extraordinario Sin dudas Sin dudas Santana No tuvo continuidad Al punto de que Hoy juega por primera vez con River Hoy es titular por primera vez Entre los posibles refuerzos También se marca A Fernando Bellucci Como muy cerca de River Cuando hace Tres o cuatro meses Decían Todos claramente Que iba a ser el único refuerzo de Boca Y acá se viene con la pelota Ferrari Adominando el balón El seleccionado panameño Baloy Baloy Torres Sigue Torres Gómez Ya está dominando la pelota Enríquez La dejaba Enríquez Enríquez Sigue Enríquez Aquí va dominando el balón Gómez La pelota es de Parama El partido está cero a cero Atención Que la está buscando cerca de la área El que está cruzando y ganando Es Danilo Gerlo Salía Baloy Le pegaba Enríquez Está levantando la bandera El juego de línea De aquel sector Por eso hay tiro libre Defensivo Y corresponde al equipo Millonario Los primeros siete minutos Treinta De este primer tiempo Panamá River Cero a cero Aquí estamos Perfox En vivo Con esta presentación De River Play Este amistoso Internacional Hasta aquí salía Con la pelota Taramonte Allá la tiraba Taramonte Y el lateral Defensivo Para Panamá Aquí levantaba la pelota Ya Gómez Atención Que se viene Panamá Quiere cruzar Gerlo Tenía el remate Y la pelota Tuvo el remate Por la derecha Ingresaba el número 18 Tejada Son los dos jugadores Más activos Juegan ambos Detrás de Torres Que aparece como el único Delantero central Del equipo panameño Pero tiene normalmente Tres hombres Tres hombres muy fuertemente Vinculados con la ofensiva El equipo local Aquí va dominando la pelota Ahora Y se viene Y se viene Panamá La dominaba Suena de derecha Phillip Acá viene el centro Torres Saque de arco Va encontrando confianza Panamá Y sobre todo Ha encontrado A dos hombres Bien ubicados Aquí la terminación De la jugada Con Torres Tanto Phillips Como Tejada Se han ubicado bien Entre la defensa Y el medio campo De River Moviéndose continuamente Se han encontrado En contacto Con la pelota Como para producir Algún Momento de zozobra En el equipo argentino Le pegaba ya ese balón El jugador Gerlo La sacaba Danilo Presiona otra vez Ahora Danilo Aquí va saliendo Con la pelota Gómez La cambiaba ya Gómez El encuentro está Seba cero Entre Panamá y River Valoy Valoy La devolución Y va saliendo Con la pelota Del fondo Otra vez Ahora El seleccionado De Panamá Rivera Y va Phillip El que entregaba Por aquí Era Ferrari Salía del fondo Ya está la Monti Venía para Jonathan Santana Este es Danilo Gerlo La metía Larga Gerlo Aquí atrás viene Para el arquero McFarlane Rechazo del 1 De Panamá Y va saliendo Con la pelota Del fondo Talabonti Augusto Fernández Pierde Augusto Rómez Se proyectaba Al menos con la suficiente Comodidad Como para poder Ubicarse de frente Al arco Muy inteligente Muy capaz Se ha mostrado Higuaín En sus primeros minutos Como jugador profesional Ya le pegó Ya le pegó esa pelota McFarlane Cuando digo Sus primeros minutos No porque Hoy a su presentación Advertimos a la gente En el resto de América Ya viene jugando Hace un rato largo Higuaín Pero es su primera temporada Como titular Y pegaba del fondo Maloy De una familia Muy pero muy futbolera Olabe De hecho El hermano De Higuaín También juega El fútbol Juega en Nueva de Chicago Equipo de la segunda división Del fútbol argentino Aquí va saliendo Con la pelota Desde el fondo River El que estaba Recuperando La para acá Enrique Gómez Va saliendo Con la pelota Panamá ¿A dónde está Guardia? Por allá lo vemos A Guardia El que barcaba A Pablo Ferrari Señoras y señores Está jugando River En Panamá Está igualando 0 a 0 Había off play De todos modos La pelota Allá de Juan Carlos O la ve No ha podido Ejercer el protagonismo Que normalmente Quiere River Cuatro defensores Con Talamonti Gerlo Como centrales Domínguez Y Ferrari Como Laterales Sobre la derecha E izquierda Fernández y Santana Los volantes centrales Sobre la derecha Está Pucineri Y acá se viene Gonzalo Higuaín Y allá se viene Rubén Zambuesa Ahí le tira Zambu Una falta de atrás Y hay tiro libre Para River Para que la peine Y la izquierda Zambuesa Y en el medio Y en el medio Uno de los volantes centrales Augusto Fernández El que va a ir El que va a ir El que va a ir al centro Zambuesa El arquero que sale Después hay Por la medida A medida que no se conozca La característica de los futbolistas De poco sirve Cuatro volantes centrales No es lo mismo Que decir Pucineri Augusto Fernández Santana Zambuesa Aquí va buscando El balón Para pegar el chávez Desde el fondo Al arquero Lo dejaba Valoy Dos buenas respuestas Del arquero Hasta aquí Muy bien Van Harlein Está saliendo Con la pelota Para Canrique Aquí va dominando La pelota del fondo El seleccionado Panameño Lateral que va a ser Paulo Ferrari Aquí toma la pelota Con sus manos Paulo Atrás Ferrari Aquí Talamonti Allá Danilo Gerlo Mirá abierto Está Federico Domínguez Este es Federico Domínguez El grito es Para Augusto Fernández El que sale Es Rubén Zambuesa La cortaban Para Van Y atrás La pelota Va a ser Del arquero McFarlane Va saliendo Con la pelota Del fondo Panamá Acá se viene Rivera Atención La tiene Guardia La mete ¿Y esto vale ¿Y esto vale o está Nobsa Ahí ¿Esto está Nobsa Ahí o vale Gómez Para mí está Nobsa Ahí Sí 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 Se marcó Posición adelantada Pero el delantero Tiene que seguir Está bien Hasta que no esté convencido Del silbato Era La va cambiando Ya sale McFarlane 16 Ahora se viene a la derecha Y delante de ellos Uno puede leer El ataque como tres puntas O un punta con dos Volantes muy ofensivos abiertos En la izquierda Phillips En la derecha La tejada Centro delantero Torres Va a haber que darle tiempo Porque va a ser difícil Que baje Rivera cuando ataca River Es más central que Hombre Recostado Sobre la izquierda Como lo veíamos Aquí va Santana Dura Entrada contra Zambuesa Y tiro libre Corresponde A River Plate En 17 minutos 30 de este primer tiempo Allá va a buscar Uh Qué fuerte Fue abajo el paramenio Se viene Pusineri Pusineri Se fue Ferrari Se fue Uh Están saliendo del fondo Le digo Que la primera Que agarren Más o menos Alguno Se empieza a picar El amistoso No van De mala intención No, no, no Van al anticipo Pero con riesgos Yo creo que Pasanela Debe estar ya pensándolo Ahí lateral Y corresponde A Panamá Acá se viene Con la pelota Gonzalo 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 Higuaín Pégale Como viene Rubén 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 Higuaín Zambuesa Zambuesa Tenía el tiro Y no pateó Pusineri Sigue Pusineri Venía linda Para la zurda Uh Como van pasando Se viene con la pelota Gusto Pégale Está el primer Augusto Valoi El que presiona Ferrari Empieza a picarse El partido Empieza a estar lindo El amistoso Será tiro libre Para Panamá Le quedaba Ideal Para la zurda Zambuesa A Zambuesa le gusta Tanto Tanto La pelota Que trató De retenerla un poco más Y de mejorar la jugada De hacerla estéticamente Más linda Y complicó el ataque El que estaba retrocediendo Era el jugador Gerlo Otra vez Danilo Danilo juega siempre en serio Santana Aquí va saliendo Blanco Este le pega Ah Saque de arco Para River Y el partido es interesante El partido entretiene En los primeros 19 minutos Si porque River Mantiene la Intensidad Para jugar Y Panamá Ha mostrado ya Un par de cosas interesantes Los dos jugadores Más abiertos Los externos Lo que Incomoda a Torres Este remate Desde afuera Sin ser Temible hasta ahora Por lo menos Tiene una Clarísima vocación Ofensiva Acá se viene Higuaín Va Van Va Van Por adentro Y va Van El que perdiera Gonzalo Valoy Aquí va recibiendo La pelota La B La indicación De Phillip Hablando Phillip Con Su técnico Y alguna indicación Aquí va saliendo Santana La quería meter Para afuera Para Ferrari Pegaban Phillip El balón se pierde Entonces Ahí lateral Defensivo Para River Ferrari Talamonti Santana La entregó ya Danilo Gerro Domínguez Samuesa Sigue Rubén Suelte la Rubén Falta contra Samuesa Será Tiro libre Que buena técnica Tiene Samuesa Buena técnica Y además Recordemos que Samuesa Está volviendo Bastante bien Se lo nota Por tener poco fútbol Juega un par de partidos Sobre el final Del torneo doméstico Y ahora Y acá se viene Rubén Acá se viene Rubén ¿Está adelantado? Sí Hay tiro libre Y corresponde A Panamá 21 Lindo el partido Entretenido Le pegamos ya Domínguez Samuesa Pusineri Ahí va Pusineri Sigue Pusineri Sigue Pusineri Pusineri Bien por Pusineri El centro Gol de River ¿No? El que saca más Farline Y se viene de contra Ahora Panamá A Pusineri Fueron a trabarlo Y terminó cayendo El quien fue a trabarlo Sí es esos jugadores Que le pegás Y te duele a vos ¿No? Sí, sí, sí Alimentado con bulones Había una infracción Y hay tiro libre Y corresponde a Panamá ¿Cómo le va amigo? ¿Cómo andan? Hay tiro libre para Panamá Le va a pegar Blanco Fue bueno el ataque de Pusineri Rompió Cambió de ritmo Pasó la estructura defensiva De la mitad de la cancha de Panamá Y se generó El ataque anterior de arriba Blanco La dejó ya Blanco Gómez Aquí va toqueteando Panamá Será 0-22 Amistoso Internacional En la pantalla de Fox Torres Ahí la dejaba Torres El que metía a la tejada Ahora sí hay falta Y ahora sí hay tiro libre Para Panamá Hay tiro libre Panameño ¿Cuántas camisetas de River Entre los panameños? Ahí está la falta de Augusto Y hay tiro libre Para Panamá Atención con el juego aéreo Este seleccionado Lo contaban algunos periodistas De Panamá Que es uno de los fuertes De la selección local Sobre todo si está Valoy El centro Y el arquero Lave Que recibe la pelota Siempre busca el centro pasado Pero no apareció Valoy Muy seguro estuvo Lave 23 tenemos del primer tiempo 0-0 Panamá River Ahí lateral para Panamá Aquí estamos en vivo En este sábado Por la noche Con Panamá River Con la pelota Se viene Panamá La entregaban para afuera Buscando A Gómez Y el saque de arco Mantiene la idea De atacar De buscar De romper a River La selección panameña Torres se ha mostrado Ligerito Por lo menos Con condiciones Como para filtrarse Entre los agueros de River Hay un muy buen cierre Aquí que termina abortando Una situación de sumo riesgo Berro Aquí va saliendo Perro De la Monti Va saliendo Ferrari Ferrari Pusineri Y yo a Ferrari Pusineri Gómez Acá se viene para más Atenso, falta Falta y tarjeta Perfecto el árbitro Perfecto Amonestado Talamonti Ahí tiro libre Corresponde a Pernamá 25 minutos tenemos De este primer tiempo Ahí le pegaba Al centro de Blanco El arquero que sale lejos Salió lejos Solave Ahí saque de arco para River Tengamos en cuenta Que para cualquier jugador Es importante la continuidad Pero para un arquero Es decisivo Por más entrenamiento Que se tenga No tener continuidad En la actividad En sí misma Digamos Jugar partidos Seriamente con continuidad Muy complicado El arquero juega mucho Con el tiempo La distancia Pusineri Augusto Fernández La entrega a Bajerlo Talamonti Que está molestado En River Otra vez ahora Con Danilo Gerlo Aquí va saliendo Gerlo Levantaba ya Danilo Una falta Inocente Contra Zambuesa Y hay tiro libre Para River Atención Que hay tiro libre Para River 26 minutos 0 a 0 Está el partido En Paramá El que va a levantar La pelota Contra el área Es el jugador Rubén Zambuesa Ahí estamos Viendo a los suplentes De River Y por arriba Se viene River Y en el área Ya está Gerlo Y en el área Ya está para buscarla También Talamonti Aquí va Rubén No fue bueno el centro Sigue saliendo Con la pelota Para el costado izquierdo Y le pegaba Jean Ríquez Ahí atrás El ofensivo Para River Plate 27 minutos 0 a 0 Aquí vemos A los suplentes De Parma De Parma De contra Se viene El seleccionado local Se vería Para que ya Recupera Augusto Augusto Rubén Zambuesa Centro Un saludo grande Medio grande Yo le hacía notas Al padre No me digas Y ahora está comentando Al hijo Y ahora comento Al hijo Aquí va saliendo Con la pelota Talamonti ¿Ya se entendía Al padre Augusto? Las mejoraba Cuando yo le hacían Una pregunta complicada Él me dejaba bien parado Aquí va saliendo Gerlo Muy buen arquero Walter No me digas Muy buen arquero De los mejores Walter Fernández Walter Fernández De los mejores De la década De los 80 Y principios De los 90 Al pergamino Ahí le trae al ofensivo Y corresponde Al seleccionado En realidad Es para River Se lo hicieron Desde la izquierda De la metería Para acá Zambuesa Y acá se viene Pusineri Y este es Pusci Y en el área Está Higuaín Pusineri Paulo Ferrari Alminando la pelota Sobre el sector izquierdo Santana La dejaba Johnny Se viene González Higuaín Otra vez ahora Con Johnny Santana Y acá Zambuesa Sigue Rubén En qué marco No puede Es ahora Santana Y de contra Se venía Para Má Domínguez Pusineri Tiene ganas De pegarle Tiene ganas De pegarle Y le pegó Y ahí saque De arco Para Má Buen remate Buen intento River No había acudido A la media distancia Todavía Por lo menos No había ensayado Con el remate exterior Pusineri Por primera vez Un jugador de River Está en condiciones De sacar el remate Pusineri Intentó El partido Está equilibrado Ambos Insinúan Tener muchas ganas De atacar O tener más predisposición Para el ataque Que para la defensa Esto es un Detalle importante Para el espectáculo Que por ahora No es malo Ni mucho menos Ya le pegaba Esa pelota A Rivera Y se la entrega Al arquero Olave Domínguez Ahí va Domínguez Domínguez Rivera Se viene Pero hay jugada peligrosa La marca el Juego de línea La cobra después El árbitro Por supuesto Y hay tiro libre Para River Llegando a los 30 minutos De este primer tiempo Domínguez Aquí va saliendo Con la pelota Federico Domínguez Santana Ahí la tira Yoni La entregaba Augusto Fernández Se viene con la pelota Augusto Sigue Augusto El balón Que se perderá Por un costado Y será Pelota en poder De River Domínguez Del fondo Va saliendo Ganando esa pelota Rivera Aquí estamos Viviendo Panamá River 0 a 0 Y aquí Gonzalo Iguain Va a ser lateral Creo yo El que le pegó Fue Santana Ahí lateral Epa Qué bostezo Lateral Y corresponde A Panamá El que pierde Talamonti Que está molestado Si lo agarraba Talamonti Lo tenían que echar Lo echaban Si lo agarraba Lo echaban Si lo agarraba Talamonti Lo tenía que expulsar Estamos en estado Ya Talamonti 31 a 30 0 a 0 Para Marriver Le pegaba Del fondo Gerlo La pelota Ya le va a quedar Ablave Aquí va dominando La pelota Gerlo Pusineri Se viene con la pelota Ahora River Ahí va Zambuesa Acaba dominando La Zambuesa El que marcaba El que marcaba Y ganaba Era blanco La pelota Es de Panamá Y lateral ofensivo No Es para Panamá 32 a 30 De Panamá River Maloy Y pega Falsar Rivera El que termina Marcando Y recuperándola Para caer a Santana La metía Johnny No podía Fusineri Antes había una falta La marca El árbitro Será tiro libre Entonces Para Panamá En 33 minutos De este primer tiempo Enrique Le dejaba Sanrique Aquí están Los hinchos De Panamá 33 a 30 Al tiro libre Panamenio Ahí va a pegar Esa pelota En el fondo Enrique La pelota Va a ser de la vez Se cayó el partido Había arrancado Siendo interesante Con algunas llegadas Si, perdió ritmo ahora No tiene Tanta precisión Como tuvo En los primeros 20-25 minutos Tampoco tiene La profundidad Los dos equipos Habían forzado Situaciones de ataque Aunque no de serio riesgo Por lo menos Que inquietaban A la defensa adversaria Ahora El partido Está en una meseta Dividido en la mitad De la cancha Con poca velocidad Y poca precisión Una combinación Que favorece el tedio Más que buen espectáculo Ahí salía Talamonti Está molestado Talamonti Domínguez Y acá la metía Federico Y el balón Es de River Y el partido Sigue 0-0 Ahí lateral Entonces O tiro de esquina Consiguió Gonzalo y Guavines Para el conjunto Misionario Le va a pegar Rubén Zamuesa Por arriba Se viene River Acaba Zamuesa El centro De Rubén Ejerlo Y quiere meter Una contra ahora La selección De Panamá La trálea Corresponde A los millonarios Lo va a hacer Por acá Pablo Ferrari Santana Domínguez Dominguez Zamuesa Ahí va Zamuesa Sigue Rubén Está el primero De River Igualín Centro de Aban La buscaba Gonzalo Pusineri Como viene Y si no Rebotaba era gol Ahí tiro de esquina Para River Es córner No, no Es córner Para mí es córner Señor Si no es gol de River Sí señor La tiro de esquina Pegó a Rivera Ahí te dijo Pusineri Te pegó a vos ¿No? Sí, sí Claramente La tiro de esquina Una muy buena llegada River profundo Aban para llegar Hasta el fondo No encuentra Higuaín Que era El destinatario Que había ideado Aban Y Pusineri Acompañó muy bien La jugada Para terminar Con el remate Era tiro de esquina Claramente O la ve Van a ver ahora Cuando le pega Pusineri Ahí va En el dos En la rodilla De Rivera Ferrari Higuaín Ahí le tira Gonzalo Qué bien Zambuesa Para el otro lado El que sale Gerlo Ahí falta En ataque Y tiro libre Para Panamá Está bien Zambuesa Está bien ubicado En la cancha Encontrando su espacio La última vez La última vez que lo vino Reapareció Frente a gimnasia En La Plata En el estadio De Ciudad de La Plata Y comparando Esta actuación Con aquella Está mucho más rapidito Más ligero Está en el buen camino La apuesta Segundo Rubén Zambuesa Ferrari Ahí lateral Para River Lateral que va a ser Pusineri Pusy La dejaba ya Talamonti Gerlo Domínguez 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 Va abriendo Ferrari Y acaba saliendo Con la pelota Gerlo Y aquí la tiene Paulo Y acaba Con la pelota Paulo Y la tiene Pusineri Y otra vez Ahora para Ferrari Ahí está Ferrari Sigue Ferrari Santana Augusto Fernández Lateral defensivo Para Panamá Ahí lateral Defensivo Para Panamá Valoy Le dio Valoy Salía a buscar Rojerro Marca Ferrari Pusineri Ferrari Falta abajo Tiro libre Mantiene la estructura Táctica Panamá Pero River Ha encontrado Algunos lugares Más por donde Penetrar en la mitad De la cancha Lugar que parecía Inaccesible Hace 7 o 8 minutos Ahora River Se muestra Jugando casi con comodidad Ahí en 3 cuartos De campo Ferrari La cambiaban Para Zambuesa Ahí la tiene Rubén Se largó O me parece a mí Sí, sí Se largó Se largó a llover Y como llueve Hay tiro libre Para River Hay tiro libre Para River Con lluvia Ahora en Panamá 39 tenemos De este Y estas lluvias En las gotas Son Piqueras, ¿no? Pesadas Tiro libre Para River Pusineri Ahí la cambiaba Pusy Ferrari Ferrari Augusto Fernández Sigue Augusto Centro de Augusto Valoi Como viene Domínguez Saque de arco Mandá un mensaje De texto Con la palabra Fútbol Al número de tu país Y ganá Bueno, país que aparece Por supuesto En pantalla Y lo vemos Y ganá la camiseta Del país que vos elijas Y una pelota oficial Del mundial No te quedes afuera Dale Llamá y ganá Espectacular La palabra Fútbol Tendría que haber un premio Para que leen las letritas De abajo también, ¿no? Premio Consuelo Aquí va marcando Valor Ufa, falta Quedan 5 minutos Al primer tiempo Ferrari Pusineri Le sale mal Cuidado que está Rara la cancha La tiene el arquero McFarlane Picó más de lo previsto Tuvo que pegar un saltito McFarlane Hasta aquí el mejor Jugador de la cancha Cuando está el campo Así que hay que hacer Que hay que intentar hacer Remate al arco Que pique antes De que llegue A la meta del arquero Ahí despegamos Del fondo Valoi Y el arquero prefiere Despejar con los puños A los centros Va a ir a buscar La pelota Y salía Talamonte Ahí está Talamonte Uno de los amonestados Que tiene River Dominguez Gerlo Ferrari Ferrari Le ha entregado A Pablo Augusto Fernández Augusto Fernández Se duerme Dominguez Augusto Fernández Sigue Augusto Acá está retrocediendo Van La pelota de Van La pelota de Quirés De River Van Samuelsa Van Esta es buena Acá se mira Van El Pipita Que buena Para Augusto Y con lo justo Valoi La mejor jugada colectiva En lo que va del partido Le inició Augusto Fernández Y terminaba él Como centro delantero Higuaín y Van Moviéndose Zambuesa Aclarando el ataque Fue una combinación Realmente buena Del ataque de River La tenel para River Ferrari Fernández Le dejaba Augusto Dominguez Ferrari Pucineri Higuaín Santana Santana Ferrari Ferrari Pucineri Ferrari Avant Ferrari Péguele Santana Como salió el defensor Una pisada En la media luna ¿Qué tal? Y a ver la contra A ver la contra Se viene Parabá Por adentro Va Gómez La busca Tejada La Gire Torres Acá se viene Terminado Con una pared Sencilla Pero que contenía Un taco Como devolución Una buena maniobra Y después Terminando la jugada Con el remate Desde afuera Dos buenos intentos De Panamá Llueve A Valdes En Panamá Atención Que están atendiendo Un hombre El que salió ¿Se acuerda? De la media luna Con una gambeta Incluida No creo que Eva Loy Ahí está asistiendo Esta es la jugada Combinada Taco Casi Torres Tiene la posibilidad De definir Cuando ya salía Presuroso Juan Carlos Olave Para tapar el remate Ahí va a pegar Olave Va saliendo Con la pelota River Plate Santana Domínguez Ahí la tiene Federico Domínguez Zambuesa Santana Fernández Pusineri Pusineri Ferrari Y Wayne Que la buscaba Y perdía Y del fondo Sale con la pelota Ahora Pero antes Había una infracción Y hay tiro libre Para Panamá Cuando se nos va a ir Este primer tiempo El partido No tiene goles Urmás Se va a jugar Y va a pegar Ese balón Baloy Acá le pegaba Talamonti Ahí lateral defensiva Para River Lateral para River Señoras y señores Final de este primer tiempo Final de la primera parte En Panamá Panamá y River Están igualando 0-0 Al cabo de este primer tiempo Pausa Y ya volvemos Junto a Fernando Passini Aquí estamos En este entretiempo De Panamá River Con el partido Con el partido A 0-0 Vamos a ver Lo mejor De este primer tiempo Vamos a compartirlo Con todos ustedes Alguna de las llegadas Cabezazo de Santana El que va es Gonzalo Higuaín Y esta fue la jugada Más clara Que tuvo el partido Una tapada sensacional Del arquero Y después Gonzalo Higuaín Que se lamenta Porque Tuvo el gol A medio metro Y no pudo definir Con el arco vacío O con una escasa resistencia Una de las mejores Del equipo panameño Que se mostró agresivo Especialmente Con los dos jugadores Que se ubican Detrás del centro delantero Y este remate Que se va abierto Sobre el palo izquierdo De Juan Carlos Solano Llegará Otra chance más Para el seleccionado De Panamá Un disparo Que se va por encima Del travesaño Inquietado poco El seleccionado local Una vez para River El toque de Zambuesa La llegada de Aban Higuaín que no puede Y en el remate Pucineri La pelota alcanzó A desviar la Rivera Se cobró Se quedó Era tiro de esquina Una de las mejores Jugadas De las más profundas En el ataque de River Terminando con este remate De Lucas Pucineri Ahora sí Cronómetro en cero Y estamos viviendo Ya los segundos 45 minutos De Panamá River Cero a cero Este amistoso internacional En la pantalla de Fox Ahí levantaba Ya la pelota Enrique El que la quería peinar Era Talamonti Que no puede estar El primer gol del partido Ah bueno No, no Oh le tiró ¿Qué le pasó? Ah no se puede creerlo ¿Qué le pasó? 20 segundos Es una posibilidad clarísima El error de Talamonti El mano a mano Hay mucha agua acumulada No creo No, no parece Pero se pierde Una chance inmejorable Panamá Aquí va el centro Y hay tiro de esquina Desde la derecha Y corresponde a Panamá ¿Qué posibilidad tuvo Panamá? Enorme chance Para abrir el marcador Desperdiciada por el equipo local Atención que hay tiro de esquina Desde la derecha Y corresponde al seleccionado Panamenio El partido está 0 a 0 Va a venir en el centro Por abajo Y la está buscando Baloy Levantaba Baloy Arriba Ahí va Blanco Aquí sale Con la pelota del fondo Ahora River Larga Pari Wayne Y que sale Es el arquero McFarlane Ahí lateral defensivo Para River Ahí lateral defensivo Dominguez La entregaba Taramonti La recibe para acá Danilo Gerlo Al revés Era Gerlo Taramonti Hay agua ahí Hay más agua Que en el resto del campo A lo mejor eso fue lo que traicionó Al delantero de Panamá Cuando fue a definir Acá se viene Con la pelota River En el arranque Del segundo tiempo Aquí va dominando La Domínguez Domínguez Gerlo Taramonti Pusineri Pusineri Va saliendo con la pelota Del fondo ahora Para Mala Entregaba para Gómez Una entrada fuerte Y hay tiro libre El partido está 0 a 0 En este segundo tiempo Entre Panamá y River En este amistoso internacional Que estamos compartiendo Con todos ustedes Junto a Fernando Passini En cámara lenta no parece Pero venían los dos lanzados Ocupó la posición Santa Ana Y fue falta Del fondo va saliendo Con la pelota Ahora River La quería Rubén Sambuesa Terminaba perdiendo con Blanco La entrega a este para Gómez La quiere para allá Guardia El que marca Gerlo El que presiona Talamonti El que era después de Sambuesa Salía a buscar Rosantana Aquí va saliendo ya con la pelota Valoy Se viene Panamá Torres Torres Acuda Torres Dominguez Torres Saque de Arco No pudo en primera instancia Y después Sí Corriendo la pelota Para su derecha Y sacando el remate fuerte Primero Torres Después Tejada Y la posibilidad clarísima Para Panamá Que ha tenido Dos chances Ciertas Para abrir el marcador Lo gritó medio estadio Que pareció gol Realmente Se fue muy cerca Del palo izquierdo de Olave Y en una cancha En Panamá Se logra lo que no se puede En la Argentina En una misma tribuna Conviven Algunos hinchas Con la camiseta de Boca Y otros con la de River A salir con la pelota Del fondo El seleccionado Panameño Aquí va saliendo Con la pelota Blanco La tocó Blanco Gómez La quiere guardia Está habilitado Y se viene Panamá Se viene Panamá El enganche No puede dejarlo No lo cante No lo viste No se abrace Una jugada estupenda Una jugada Formidable Una maniobra Extraordinaria Se festeja Como un gol Se grita Como un gol Pero no fue Tejada Es el que se lo pierde Hasta lo de River Que buena definición Muy parecido A lo de Francescoli Frente a Polonia En aquel histórico Gol del Uruguayo Vistiendo la camiseta De River El centro Que libre Tejada La buscaba Y va saliendo Del fondo River Y va saliendo De contragolpe Ahora River Tuvo una muy clara Panamá Y el palo Le dijo que no Era para uno De los mejores goles ¿Eh? ¿Qué te parece? Una definición Extraordinaria Aquí lo vamos a ver De nuevo ¿Por qué digo parecida A la de Francescoli? Porque con el pecho La levanta Y después Mete El remate De espaldas Claro Aquella fue con la derecha Y esta fue De zurda Una maniobra Excelente De Tejada Mereció ser gol De Panamá Por la definición Por la repentización Por la elasticidad Del delantero De la selección local Está golpeado Augusto Fernández Ahí lo van a atender Augusto Ahí lo vemos Augusto Fernández Panamá River Están 0 a 0 Aquí están Los suplentes De River En realidad Está la gente De River El cuerpo técnico Sus colaboradores Y aquí está El golpe Sobre Augusto Fernández Está caso Ahí está Tejada Va a salir Con la pelota River La entregaba Augusto Fernández Ahora está abierto Augusto Fernández Y Cucinería adentro Veremos si es Circunstancial O se mantiene esto En el segundo tiempo Está la Montijerlo Domínguez Domínguez El que va recuperando La pelota es Gómez Y acá se viene Panamá Se viene Panamá Es up Ahí Es tiro libre Impecable La terna arbitral No ha tenido hasta aquí errores Por muy poquito Pero está adelantado Hay tiro libre Para River Santana De Luis Valdés Es el técnico de Honduras De Panamá Perdón Legendario nombre Del fútbol internacional Está saliendo Con la pelota River El partido Está cero a cero Aquí está Taramonti Ahí le entregaba Ya el jugador Gerlo Gerlo Domínguez Domínguez Y Guayén Y Babán Baloy Le pegó ya Baloy La buscaba Gómez Ahí la tiene Gómez Y sigue en cero a cero Y aquí Blanco Y había una falta Y ahí tiro libre Panameño Rápido A ver Inmediatamente Panameño Que jugó En la Argentina El primero que se le viene A la cabeza ¿Eso es Valdez? Queremos ver Queremos ver El Panameño De Eri Valdez Exacto Ese era el cantito ¿No? De los hinchas Argentinos Junior Ahí lateral ofensivo Y corresponde A Parma Atención Que la está buscando Para allá Tejada Ahí va Tejada Sigue Tejada Tejada Muy bien Tejada Muy bien Tejada Atención Que la pelota Es para Parma Ahí tiro de esquina Desde la derecha Acá viene el centro Tejada Está en el área Y de contra Se viene ahora El conjunto millonario Atención Que la busca Zambu Falta contra Zambu No, no hay falta Dijo el árbitro Y de contra Se nos viene Parma Ahí la buscaba Gómez Y la entregaba Hacia atrás Ahora para Rivera Y con la pelota Va saliendo Enrique Y acá se viene Ahora buscando La torre Y por adentro Va Tejada Y se viene Parma Fusineri No está bien River En el segundo tiempo La pelota Es de la B No está bien Porque no conserva El orden No está ocupando Bien las zonas La presión Aparece Cuando recibe Algún jugador De Panamá En tres cuartos De campo Y a veces Puede ser tarde A buscar la pelota Para allá Van Ahí la tira Van El balón El balón que se pierde Para el fondo Será tiro de esquina Ahí estamos viendo Enrique Hay tiro de esquina Para River Le va a pegar A Van Centro La bajaban Y acá se viene Con la pelota Ahora para buscarla Y de contra Tejada Y torre A ver la contra De Panamá A ver la contra De Panamá Que termina Que termina Que termina Este es Torres Tejada Adentro Termina Gol Tejada Gol De Panamá Tejada Cuando van a Reclamar Los jugadores de River Al árbitro Tejada Pone el 1 a 0 Panamá 1 River 0 Y atención Que los jugadores de River Van a reclamarle Que piden mano 1 a 0 Gana Panamá Bueno vamos a ver Si se advierte algo Domínguez pide mano Domínguez Pide mano A ver Y la mano izquierda La levanta Aquí lo vamos a ver mejor No sé si finalmente Alcanza a tocarla Con la mano o no Si 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 Eso es lo que reclaman Los jugadores de River Mano de Tejada El gol es con la mano Talamonti también Lo pide a gritos Si 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 Con la mano Ahora Convengamos que Si uno es árbitro Muy difícil de ver Muy complicado Ver esto También es complicado Para el juez de línea Con muy rápida la jugada Además un contraataque Recorrieron 80 metros Por la pelota Fue todo excelente Y la terminación Que iba a ser de cabeza Fue con la mano Está ganando para el mano A cero Contra River Inclusive creo que también La toca Talamonti ¿No? Si tal vez Tal vez la toca Talamonti Pero Es un detalle Finalmente lo que Importa es si hay O no mano Yo creo que si Te va a buscar la pelota Con la mano Y que le pegan la mano Está ganando para el mano A cero Contra River Acaba el disparo El arquero Sin la rebote Y atrapa la pelota El arquero McBarlane Va saliendo Por el balón ahora Para cajarlo Tejada Gana para mano A cero Acá la está buscando Blanco La mete en el área Torres Y que Torres Blanco El centro Había una falta Señores Y hay tiro libre Que pesada Momento muy favorable A Panamá Se picó el partido Es que está jugando Claramente mejor El equipo local Falta para tarjeta De Santana Una pisada Notable De Rosemena El partido está Está picado Hay tiro libre Para Panamá Le duele más El choque El golpe Con Domínguez Que la patada De Santana A Rosemena Se viene el primer cambio En Panamá Y acá se vendrá El cambio Piquitito Este Ese rápido Y hay tiro libre Para Panamá Hay tiro libre Para Panamá Se vendrá el cambio Ahí está el cambio Ahí está el cambio Se va a tejada Ahí veíamos el carterito No entendía bien la letra Pero Gustavino es Gustavino De médico Acá viene el remate Acá viene el remate Saque de arco Se fue tejada Y entra Gustavino El remate de Baloy Confirmando este muy buen momento De Panamá Vamos a ver otra vez el gol Hay mano Después pega en Talamonti Si Y Talamonti termina Metiéndola en el arco del ave Pero hay mano Hay mano Aquí marcaba Domínguez Con la pelota Se viene River La metían contra el área La busca Gonzalo Higuaín Este es Pusineri La regaló Pusci Y se viene de contra Para acá el conjunto Panamá Está ganando la cero Gran jugada A ver, a ver, a ver Ahí la está buscando Para afuera Y se viene Gustavino Y a ver, a ver En qué termina La busca por allá Osevena Quiere entrar al área Gustavino Termina perdiendo Traban Y el balón va a ser de Olave Momento muy complicado Para River No encuentra la pelota Hay mucha confianza En Panamá Juega mucho mejor La selección centroamericana En este tramo del partido Se viene el primer cambio En River Mientras vemos otra vez el gol No, no Esta es la jugada Recién Si estaba perfectamente Habilitado Perfectamente Habilitado Torres Porque los defensores De River Reclamaban posición Adelantada Se va Santana En River Ingresa René Lima Se vino Lima Por Santana Aquí va saliendo Con la pelota Del fondo River Y el que le pegaba Era Taramonti Presionaba Y no podía González Habilitado Habilitado Gana para Amado Macero Gol marcado Por Tejada Con la mano En realidad Después terminó Pegando en Taramonti Es Taramonti En contra Si, si El gol es de Taramonti En contra El gol es Taramonti En contra Un gol viciado De Lulia Por la mano De Tejada La alegría De los panameños Con esta victoria De su selección Contra River Supuesto a ser Muy valorada Por la gente De Panamá Ahí la cambiaba Filip Le puede pegar Esa pelota Enrique Zambuesa Ahí la tiene Zambu Lateral ofensiva Para River Zambu Lo ganó Zambuesa Lo robó Zambuesa Laterales Se venía Lima Domínguez Domínguez Danilo La cambió La cambió Aquí se viene Paulo 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 La tocó Ferrari Zambu Pasó Dominguez Zambuesa Dominguez Domínguez Está el empate No Se pierde El empate River Se lo pierde Gonzalo Higuaín Que no ha estado De hecho Para la definición Higuaín Esta fue la mejor Jugada De River En el segundo tiempo La única jugada Clara Que ha tenido River En esta segunda etapa Zambuesa Parecía haber Diluido la jugada Con esa demora Allí en la puerta Del área Pero finalmente Terminó Limpiándola Con Domínguez Que pasó Con mucho Tino al ataque El pase De Domínguez Es perfecto Para la menos Hábil De Higuaín Le pegó Muy abajo De Zurda El delantero De River Aquí esto Lo que le decíamos Le dolió Más El pisotón De Domínguez Que la falta De Santana A Rosemena Ahí lateral Ofensivo Para River Ahí lateral Ofensivo Ahí lateral Atención Se vienen los cambios Gonzalo Lulueña Y Domingo Y señor Jugó De titular En los últimos Dos partidos Del campeonato local A mí Sebastián Me sorprendió Gratamente Domingo Incluso Jugando En una posición Donde No se desempeña Normalmente Jugó como stopper Derecho Y en la plata Que iba a jugar De volante central Una expulsión También lo obligó A ir a jugar Así como stopper Derecho Y me sorprendió Mucho Y a Gonzalo Lulueña Lo vi meter Muchos goles En los partidos Preliminares En la reserva De Aquí va saliendo Con la pelota Ahora para más El centro Y la pelota De la B Ahí lo dejaba Cortito De la B Upa Está dolorido Muy dolorido Va a entrar Marek Ahí cambio 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 Sí, sí, ya hizo la seña Se ve eso Se viene el cambio Marek por Domínguez Se está recuperando Domínguez Ahí No se alcanza a ver Exactamente el momento De la lesión Ahí se va a entrar La modificación Dale Lucas Dale Lucas Las últimas indicaciones Para Marek Y se vendrá La modificación En River Trolido Domínguez Ahí está Marek Por Domínguez Ahí se fue Domínguez Muy dolorido Esperemos que no sea Nada severo Muy dolorido Domínguez Ahí lo vemos A Domínguez Ojalá que sea El golpe O la torsión Nada más No alcancé A ver exactamente Si el dolor Se le produce En el momento En que choca O en el momento En que cae Ojalá que sea En el momento En que choca Siempre Un golpe Es mucho Menos complicado Ahí lateral Y corresponde A Panamá Que está ganando 1-0 Talabonti En contra Ahí lo marca Cajarlo Es bien Sacó el nido De encima Y marca Saque de arco Sáquenme La pelota De ahí Bien Los jueces Los tres Muy bien Uy que pelota Sacó River De abajo Marek Ahí te cambiaba Jarlo La metía Jajarlo Continúa Ganando Panamá 1-0 Entramos A jugar Los últimos 20 minutos De la noche Marek La dejamos Marek Otra vez Ahora Con Marek Aquí va saliendo Con la pelota River Zambu Se viene Lima La quiere Gonzalo Higuaín Que buena pelota De Gonzalo Tal empate De River No Se pierde El empate River Que chance Tuvo River Que pase Perfecto De Gonzalo Higuaín Es un 9 De esos Que cuesta Encontrar Gonzalo Higuaín Un 9 Que puede Insertarse De ese modo En el juego Con ese pie Con esa fineza Si mantiene Mínimamente Este nivel Gonzalo Higuaín Va a ser Cosa seria Muy difícil Cada vez más difícil Encontrar un 9 Capaz de tirarse Atrás Jugar de espaldos De frente Y conversar También Al fútbol Porque Se inserta Sin ningún tipo De inconveniente En el juego Asociado Higuaín Con una técnica Exquisita Y ahí está Un poco más atrás Ahora Respecto de la posición De la primera etapa Entró Manuel Torres Ingresó por Torres Ahí lateral Y corresponde Para Lateral Para Menio Va saliendo Con la pelota Para acá Torres Antes había una Extracción De Mareca Y tiro libre Y tiro libre Corresponde a Panamá Ahí tocaba La pelota Para Cablanco El que presiona Con falta Lima El que sale A marcar Es Taramonti Había una infracción Contra él Hay tiro libre Para River Hay tiro libre Para River Play Está dominando La pelota Paulo Ferrari Ahí la domina Paulo Ferrari Ferrari Sigue Ferrari Entregaba Para allá Enrique El que sale Del fondo Es Baloy Presiona Zambuesa Esa es la diferencia Entre alguien Que tiene jerarquía internacional Estuvo En aprietos Baloy Y no se puso nervioso No se complicó Atención Que tiene el segundo Olave Que la busca Y la pelota Va a ser Del arquero Olave Lo evitó Mareque El gol Era gol De Panamá Lo evitó Mareque Mareque Gerlo Aquí nuestro productor Diego Serrano Estuvo atentamente Mirando la jugada De la lesión de Domínguez Y nos dice que Cuando cae Después de estar en el aire Cae Y se dobla el tobillo Nada En teoría Nada Muy complicado Lo sumo un esguince Y no mucho más El tobillo Dicen todos Suele ser muy noble Mucho más que la rodilla Ferrari Aquí va saliendo Con la pelota River La deja Mareque El que va saliendo Gonzalo Higuaín Ahí la mete Gonzalo Y esto vale No Estaba adelantado Será tiro libre Para mí estaba habilitado Hay tiro libre Acá se mete el cambio Se fue Augusto Fernández A buscar la pelota Mareque Aquí va saliendo Calpelón ahora Villalba está en la cancha Se vino Villalba Para el campo de juego Las pelotas de Panamá Volvía Villalba La tocaba Allá atrás Lima Acá se viene Con la pelota Ahora River Lo marcan abajo El árbitro cobra Falta Hay tiro libre Para River Marca registrada De Zambuesa Esta jugada Llevándola Contra la raya De costado Y después tirando el caño Se nos va Baluy Hay tiro libre Para River 1 a 0 Está el partido Y hay tiro libre No Lateral para River Dominando La placa Gonzalo y Wayne Domingo y Lima Quedaron como volantes centrales Y ya lo bajó a la saga La metió Mareque Aquí va saliendo Con la pelota Del fondo Ahora El seleccionado Panamenio Entramos a jugar Los últimos minutos De este partido Va saliendo Con la pelota Para más Aquí recibe La pelota Y la mete En contra el área Ahí detrás Para River Avistoso Internacional En Parma Y la victoria Del seleccionado Local Por 1 a 0 Talamonte En contra El gol En una jugada Desafortunada La quería cambiar Sambuesa Llegaba tarde Gerlo Mete Sambuesa Se calen Paso Se está poniendo Mucho Y al árbitro Deja seguir Sambu Sambuesa Mareque Lima Ludueña Mareque Lima 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 Había falta Y ahí Tira libre Para River Tira libre Para River Bien Higuaín De lo mejor De River En este pálido Segundo tiempo De River Tirándose atrás Haciéndose De la pelota Ahí va Gonzalo Higuaín El despeje Y la pelota Es ahora Para que se venga De contra Para más Va a ver Pelota En poder De River Lateral Para el equipo Misionario La han cambiado Para Mareque Tiene que expulsarlo Sí Sí ¿No está marcado Este señor? Expulsión Y un acta Contravencional Hay tira libre Para River Turísimo Por más que no haya Tenido intención Le rofeó la pelota Llegó Claramente antes Mareque Y creo que no lo agarró bien Porque si no Mareque No se Hubiese levantado Como se levantó No saltó Mareque Por suerte para él Hay tiro libre Para River Tiro libre Para River Que busca el empate Pierdo a Ciro Atención Con este tiro libre Hay tiro libre Para River Pégale Gonzalo Pégale Gonzalo Higuaín Quiere empatar El partido Para River Acaba Gonzalo Para el gol Higuaín Se fue Philip Aparentemente Le va a pegar Esa pelota El arquero McFarlane Acá se viene Con la pelota Ahora El conjunto Millonario Domingo Del fondo Del fondo Va saliendo Valoy Aquí la reventaba Carlos Entramos a jugar Los últimos 10 minutos Del partido Cobra falta Al árbitro De Lima Y cobra Tiro libre Para Panamá La fabricó La fabricó El volante Derecho Que ha tenido Un buen partido A los Semena Buen rendimiento Número 7 Hay tiro libre Panamenio El centro El centro Que venía Y de cabeza Devuelve Gerlo A buscar La pelota Para el salvaguardia Acer al ofensivo Ya se fue Bombista Y ahí lateral Que corresponde A Panamá Diez minutos Finales Había perdido Un poco de brillo En los últimos minutos Al rendimiento Por eso salió Fikis Y aquí está Marcando Y ganando Solo el sector Izquierdo Era Gerlo La pelota Va a ser Para Panamá Marcalini Marek se lo quiere Comer al línea Ahí lateral Ofensivo Claramente Claramente Para arriba El lino Todavía está Azul Ahí está Es tiro de esquina Para Panamá Hay córner Para Panamá Hay tiro de esquina Señores Para Panamá Acá viene el centro Atención Que lo estamos mirando Para el costado izquierdo Gómez Acá viene el centro Al área Y la pelota Uy como le picó El ave Está tremenda La concha Cuando pica Había una falta Hay tiro libre Para River Hay tiro libre Para River Se ha hecho largo Se ha hecho largo El partido Ha empeorado Con respecto a Buena parte Del primer tiempo Donde nos había entretenido Al menos Y espere que se viene Rubén Zambuesa Zambu Sigue Zambu Penal Penal Para River Le quiere pegar Zambuesa Se enoja al público Hay penal Para River Enojados los futbolistas De la selección De Panamá Con su compatriota Por la determinación Que ha tomado El pase Había sido perfecto Yo no veo falta Aquí por lo menos En esta imagen No veo falta A ver ahora Si el árbitro Entiende Ese mínimo contacto Como empujón Discrepo Creo que es más Producción de Higuaín Que existencia De la falta Hay penal Para River Y le va a pegar Zambuesa Le va a pegar Zambu Palo derecho Del arquero Así con pie abierto Colocar palo derecho Del arquero O usted dice Que la cruza A ver Que puede hacer Zambu Zambu El arquero El rebote Que cobra el árbitro Ahora Otro penal No cobra falta No no cobra falta Del hombre de River Creo Porque después Hubo falta Está Higuaín Con Valoy Discutiendo Después hubo falta Sobre Zambuesa En última instancia Por lo menos Esa es la sensación Que quedó Bueno vamos a repasar Toda la secuencia Primero el remate De Zambuesa Se frena apenas Levanta un poco de tierra Cuando remata Reacciona muy bien El arquero Valoy la deja pasar Increíblemente Ahí no había falta De Higuaín Contra Higuaín Ahí toma el rebote Higuaín Va a buscarlo Otra vez Y él va A proponer El contacto Figura del partido McFarlane Arquero de la selección Panameña Le quedan Cinco minutos A este partido Fasó un penal Zambuesa Valoy El gol Talamonte En contra Hay una falta Fuerte de atrás Y hay tiro libre Tarjeta Parilla Le va a pegar Esa pelota Lima Aquí va saliendo Con la pelota Del fondo River La tocaban ahora Suela Bricha La buscaba Por acá Gonzalo Y Guaín Aquí se está Desprendiendo Gómez Por adentro Está Torre Muy bien Salió Evitó la presión De Lima Y Domingo A ver A ver Se viene Upa ¿Lo tocó? Y tiene que haber Tarjeta Si el árbitro Juzga que esto Fue falta Es para Tarjeta Maris Sin duda Ahí está marcando La adicional El árbitro Creo que tres A ver si lo toca Domingo Sí Si esto Para Tarjeta Maris Cambio 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 Rodríguez Por Arozemena El cambio En Panamá A ver Tiro libre Para Panamá Por el partido 1 a 0 El disparo Impresentable Y el saque De arco Están quedando Tres minutos A este partido Zambuesa Aquí se viene Zambuesa Domingo La cambiaba Ya Domingo Taramonti Lima Ahí va Lima Acaba recibiendo La pelota Gerlo Toquetea River Y le quedan Tres minutos A este partido Más el descuento Va saliendo Con la pelota River Atención Con Zambuesa No puede Luluenia Y ahí lo Tenor ofensivo Para River Que por lo menos Busca el empate A ver A ver Lateral Para River A Baloy Aplaudido Seguramente Baloy El líder Futbolístico De este equipo Sin duda Una ovación Para él Ahí está Aplaudido Baloy Ahí está El cambio Va saliendo Domingo Walter Reemplazó A Baloy Acá se viene Con la pelota Pero va saliendo Al fondo El defensor El que quiere Marcar Es Lima Señoras y señores Panamá Está ganando Ahí lateral Y corresponde A Panamá Se termina Esta mini gira De River Por Panamá Con un primer Tiempo Aceptable Recordemos Que River También Más allá De lo deslucido De la segunda Etapa Está en el final De una temporada Y preparando Una atípica Exótica Pretemporada Porque cuando Retorna Lo primero que Tienes Nada menos Que el partido Revancha Frente a Libertades Puedes empatar En dos En el estadio Monumental Buscando un lugar En las semifinales De la Copa Libertadores Así de raros Son los calendarios En esta parte Del mundo Mareque Zambuesa Ahí la tira Zambu Lima Talamonti Señoras y señores Se está perdiendo River Pero se viene Ahora Adelantado El dueña Tiro libre Si, si Offside ¿Cuánto? Tres minutos más Ahí despegaba Esa pelota McFarlane Acá 1 a 0 Está el partido Paramal Está Ganando a River Offside Pero en línea No lo ve Y va saliendo Con la pelota Ahora para Capareque Atención Que ya domina La pelota River El remate El remate El arquero Bien Muy bien McFarlane Muy bien Durante toda la noche McFarlane Muy bien Sólido Eficaz Elástico Cuando tuvo que volar Y además Atajo un penal Tarea de 9 puntos La del arquero Impecable Va recibiendo La pelota Ahora Acaba Acaba Dominando La pelota Ahora sin problema Paramá Zambu Ahí la terá Le corresponde River Va saliendo Mareke Va dominando La pelota Para allá River Le quedan Pocos minutos A este partido Mareke Zambu Zambu Hay falta Y hay tiro Libre Para River Hay falta Y hay tiro Libre Para River Señores Le va a pegar A esa pelota Zambu Le va a pegar Zambu Zambu Ahí va Zambu Zambu Y cuando se le metía El arquero La manda al corner Ratificando No tenía cobertura Los palos Esperaba el centro Tal vez había dado Un par de pasos De más Y denunció mucho Lo que iba a hacer Zambu Esa lo vio Y le tiró Al arco Vivo Zambu Esa Astuto En el regreso El arquero Se vendrá Un cambio En Panamá Ahí está Lo que vimos El remate De Zambu Y la pelota Impulsada Por el arquero Al corner Harry Gómez Va a entrar Y se va Y se va Tejada ya salió Phillips Ahora si se va El Phillips Le dice A Phillips Phillips quiere demorar Es un resultado importante Para Panamá Neste amistoso Quedarse con una victoria Frente a River Prestigioso equipo De Latinoamérica Otro que Especialmente En el primer tiempo Hizo muy bien Las cosas Phillips Acá va Bujar la pelota En el área Se nos va A terminar Este partido Está ganando Panamá Mira el cronómetro El árbitro Señoras y señores Panamá Le ganó A River En este amistoso Internacional Taramonti Contra el gol Nos vamos Far Nos vamos hasta siempre Muchas gracias Grupos Fechas Y equipos Confirmados Chile 2006 FIFA World Cup Examina a fondo Cada una de las 32 acciones Que lucharán En el mundial ¿Cómo calificaron? ¿Quiénes son los jugadores A seguir? Y averigua ¿Qué probabilidad Tiene tu país De coronado